En el año 79 ingresó a la universidad un dibujero, Ricardo Campo Redondo, un tipo alto, delgado, bien derechito, con poco pelo porque nunca lo ha tenido. Una persona que a todos nos calmaba cuando nos entraba el beriberi en la universidad. Él cumple el 2 de febrero y ese era un día en que amanecíamos en la casa de él, inmaicenado. Hace 24 años conocí al doctor Ricardo Campo Redondo. Él como jefe de presupuesto garantizaba para la Universidad del Magdalena la seguridad financiera. Un profesional que le dedicó su vida a la universidad. Era esa persona a la que todos en la universidad llegaban a consultarle, llegaban a preguntarle, llegaban a asesorarse de él. Un ejemplo de funcionario público. Ricardo Campo para mí es un jefe ejemplar, como un padre, un amigo, miro la institución en ese tiempo y esos recuerdos son muy lindos. Es un padre para nosotros, siempre está cobijándonos, acompañándonos durante todos los procesos, siempre empeñado a que todo nos salga bien, tanto profesionalmente como personalmente. Y eso era lo que a nosotros nos hacía sentir como un ambiente y acogida acá en la oficina. Conozco a Ricardo Campo aproximadamente hace 21 años. Con su tranquilidad, con su paciencia, supo entender que la Universidad del Magdalena era el principio de grandes seres humanos. Creo que tiene un atributo clave y esencial para las personas que trabajan en el área financiera. Él fue director financiero, fue vicerector también, en algún momento. Y es una persona absolutamente honesta. Ricardo es una persona, sobre todo, muy respetuosa. Y eso lo apreciaba muchísimo desde su condición humana, o sea, como ser humano. Nunca escuché a nadie decir algo malo de Ricardo Campo. Yo conocí al doctor Campo cuando era todavía estudiante de la universidad. Y como en todos estos años, que ya creo que son como bastantes, más o menos como 20 años de estarlo conociendo, se fue formando como una relación como mucho más bonita, como una relación de amistad, una relación de consejería. Es como de esas personas que siempre tienen algo positivo que decirle a la gente. Para mí es un maestro, pues a pesar de que nunca desempeñó esa actividad, pues con su equipo de trabajo siempre fue un maestro dedicado a enseñarle a que nosotros cada día fuéramos mejores personas y fuéramos mejores trabajadores. Así que hablar de Ricardo Campo creo que es hablar de toda la institución en la Universidad del Magdalena. Ricardo Campo es como un padre para nosotros porque yo tengo la dicha de que cualquier duda, cualquier inconveniente que tengo acá, pues todo mi teléfono lo llamo y siempre está ahí presto, a pesar de que ya no está en la universidad, siempre está ahí dispuesto a colaborarnos y a aconsejarnos. Hermano mío, qué placer me da poder hablar de ti, mi compañero, mi amigo de trabajo, mi aliciente cuando estaba en crisis en la universidad. Por eso yo te llamaba la dama de la administración, porque nunca te espeluzcaste ni dejaste que nos espeluzcáramos. Te quiero mucho, hermano. Disfrute su pensión. Ricardo, desde la universidad, esa universidad que usted ayudó a llegar al sitio en donde en estos momentos se encuentra, le mando un abrazo gigante y con los mayores deseos de que esté disfrutando de su pensión y cuidando sus vaquitas. Que se disfrute la vida. Lo extrañamos, pero sé que de donde está, está disfrutando de su pensión, está con su familia, que lo quiere mucho. Lo quiero mucho. Un abrazo y un beso. Dándole gracias enormemente por la gran persona que es, por el gran ser humano, un baluarte. Lo vamos a extrañar en nuestras oficinas. Sabe que lo quiero mucho. Se lo demostramos cada día que estuvo acá en Dirección Financiera. Una felicidad al saber que siempre encontramos una voz de apoyo, sus consejos para seguir adelante. Así que eternamente agradecidos por estar bajo su cargo. Hola, mi jefe lindo, mi jefe bello. Sabes que de ti tengo mis mejores recuerdos. Gracias por darme tu confianza. Siempre vas a tener una amiga. Aquí siempre te vamos a extrañar. Eres una excelente persona. Eres un excelente ser humano. Muchas gracias. Rica, ¿sabes del aprecio, el cariño y el afecto que siempre nos profesamos? ¿Cuánta alegría me da hoy poder rendirte este pequeño homenaje en honor a esa persona maravillosa, valiosa, a ese gran hombre que dejó huellas en la Universidad del Magdalena? Y eres una de esas personas que enriquece el alma de las personas. Te mando un fuerte abrazo. Creo que todavía eres una persona que puedes aportar mucho, no solamente a esta institución y a tu familia, sino en general a este territorio. Gracias por cada palabra de aliento, por cada palabra de apoyo, por cada vez que me brindó esa mano amiga, cada vez que necesitó un consejo, usted estaba siempre presto para dármelo. Por todo esto y mucho más, mil y mil gracias y que Dios les dé bendiciones a su vida y a su familia para que esta vivencia de su pensión pueda disfrutarla lo mejor posible. Muchas, muchas gracias. Gracias, gracias por todo lo que me diste, gracias por todo lo que me enseñaste. Gracias por no ser egoísta, gracias por tu don de gente, gracias por haberme contado entre tus amigos y gracias porque aún, a pesar de que ya no estás en la universidad, sigues ahí para aconsejarme, para despejarme dudas y para seguir siendo un amigo. Un abrazo, también un abrazo de corazón, sabes que es así. Y que Dios te bendiga, Ricardo. Universidad del Magdalena. Aún más incluyente e innovadora.